Hola, soy José Lancho de Sacobo, vamos a continuar con las videollamadas. Ahora me voy a comunicar con Ruth Salinas Reyes, ella es diputada federal mexiquense por el Partido Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta que el día pasado se dio a conocer que uno de los compañeros de bancada dio positivo a la prueba del COVID-19, el coronavirus, y será importante saber qué medidas están tomando de prevención, se todos ya se hicieron alguna prueba, y ver cómo se recibió esta noticia en la Cámara de Diputados Federales. Voy a comunicarme. Ok, diputada, pues hace algunos días se dio a conocer que uno de tus compañeros de bancada habían sido resultados positivos en el tema del coronavirus. ¿Cómo tomaron esa noticia al interior del grupo parlamentario? Pues fue una gran sorpresa, la verdad. Se nos avisó el día de ayer por la noche, el que había estado confirmado, se había sido diagnosticado por influenza, entonces se nos avisó de inmediato para que todos atendiéramos las recomendaciones sanitarias. O sea, primero se le dijo que era influenza y después resultó que no, o cómo estuvo la situación? Así es, él acude al médico y cuando acude le dan el diagnóstico de influenza, eso ya tenía una semana, él se sentía mal, por eso no acudió a las sesiones que tuvimos la semana pasada, la última del 19 de marzo, porque tenía los síntomas. Responsablemente no acude, se le diagnostica influenza, cuando en realidad pues será COVID. Y con ello nos dejó una gran experiencia, que seguramente habrá muchas personas que no se les esté diagnosticando correctamente. Y ahora, ¿ustedes están en aislamiento o ustedes qué están haciendo? Pues porque a lo mejor no saben si alguno de los 27 diputados del Movimiento Ciudadano, pues se contagió. Se nos pidió justamente que atendiéramos todas las recomendaciones, porque hasta el día de ayer se cumplen los 14 días. Los 14 días donde pudimos haber tenido contagio o tener un contagio asintomático, que ninguno presentara ningún síntoma de los que se han mencionado. Sin embargo, todos nos encontramos dentro de un grupo en chat, donde compartimos pues si ya tenemos alguna de los síntomas. Además, afortunadamente hasta el día de ayer, ninguno ha presentado ningún síntoma. Eso, la verdad, de acuerdo a los expertos que consultamos de inmediato, entre ellos el subsecretario a nivel federal, nos dijo que pues seguramente no había alta probabilidad de que estuviéramos contagiados, puesto que no seríamos alrededor de 26 que tuviéramos, que no presentáramos síntomas. Ahora, al interior de la bancada, o incluso de la Cámara de Diputados Federal, ¿cuál fue la reacción? Porque recordemos que algunos grupos parlamentarios habían pedido, con anterioridad, que se suspendieran las sesiones. Incluso Porfirio Muñoz Ledo fue muy contundente en decir que era una irresponsabilidad seguir trabajando. ¿Cuál fue la reacción después de saber esto? Pues, justamente recordemos que el grupo parlamentario de PRI y de PAN no acudieron a las últimas dos sesiones, incluidos varios compañeros también de los nuevos puestos de Movimiento Socialista Ciudadano, de URENA y de los demás grupos, por una razón. Atendiendo las recomendaciones internacionales que se nos habían hecho, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica, pues, deber el tener más cuidados. Y quienes no acudieron a sesión, lo mismo que en el Senado, ha sido por un tema de precaución, tanto para ellos, su familia, y pues con toda la gente que tiene comunicación y contacto. Y hoy, por ejemplo, reafirmando ese tema, pues, tuve comunicación con el embajador de China en México, todavía con mayores recomendaciones que nos hace y atendiendo a lo que nos están diciendo países con esta experiencia que han tenido. Precisamente iba a ese tema. Sabemos que junto a otros legisladores, has tenido la oportunidad de estar en otros países, representando temas oficiales de la Cámara de Diputados. Y con algún tema de China, se había platicado la forma de gestionar algún apoyo para el país. ¿Es así? Sí, pues, hoy justamente hablamos de esa comunicación y debe de agradecerse que el embajador, junto con todo su equipo, están en una amplia disposición, primero, de compartirnos la experiencia que ellos ya tuvieron, las acciones que llevaron a cabo, y hasta el entender por qué alguna de las acciones que tuvo China no han funcionado en países como Italia, como Francia. Y de lo que nos comentaba, es que no han funcionado, porque cuando se tiene una confirmación de coronavirus, al igual que la sospecha, se deben de aislar totalmente de sus casas, de sus familias, y concentrarlos en un mismo lugar. Por eso ellos rentaron hoteles, lugares, centros deportivos, así como hospitales, donde concentran a todos los confirmados. Nosotros no lo estamos haciendo, y otros países no actuaron de esa forma, por eso no ha sido tan rápida su recuperación. También tocamos el tema de las donaciones que empresarios nos han hecho para traer mascarillas, para regalarnos pruebas, y bueno, ellos ya pusieron toda la disposición para ayudar a que lleguen estas donaciones. lo que hace tardar el tema son las normas, tanto de China como de México, que pues son difíciles, son diferentes, y comentaba que en algunos casos puede tardar hasta un mes, o dos meses, por lo tanto, la Cancillería ya nos está ayudando a que sea con la mayor prontitud, de tener estos productos que han sido donados. Porque se había comentado aquí que van a donar algunas pruebas para el COVID, es así, ¿qué otra cosa se consiguió con empresarios chinos? Los empresarios chinos nos donaron 5 mil pruebas rápidas, también 50 mil mascarillas, así como ver las batas que se utilizan para el Instituto México, y pues están viendo que otros materiales nos puedan donar. Hoy tan solo también nos hicieron favor de acercar, nos harán llegar los dos protocolos que ellos elaboraron, uno es para el diagnóstico y tratamiento, y otro para la prevención. Esto fue elaborado por el gobierno chino, y la intención es que nosotros podamos hacer uso de lo que a ellos ya les funcionó. Muy bien diputada, pues te agradezco la oportunidad de platicar por esta vía, ya sabes que hay que seguir las instrucciones y tratar de estar en casa, pero finalmente me gustaría preguntarte, ¿hay parálisis legislativa o qué va a pasar en las próximas semanas ya en la Cámara de Diputados? Afortunadamente las nuevas tecnologías nos ayudan mucho como lo es ahorita, estamos haciendo uso de plataformas para tener reuniones de comisiones, a través de videoconferencias, los días viernes, hacer llegar las iniciativas y puntos de acuerdo, que se estarán presentando en la permanente, y pues la instrucción es que todos trabajemos desde casa, que busquemos las formas de hacer llegar la información, y que no haya en efecto una parálisis legislativa. Nosotros estamos en la elaboración de iniciativas, de puntos de acuerdo, hoy tan solo presento un movimiento ciudadano, una solicitud al Presidente de la República y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se vean las opciones de que los vuelos que ya tienen un cerco sanitario, no estén aterrizando en estados como Jalisco. Entonces son temas que estarán en estos días en la agenda. Diputada, pues agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y estamos en la orden. Un abrazo y saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está la opinión de la diputada federal mexiquense, Rostalinas Reyes, en este tema que se ha comentado ampliamente en esta videollamada. Y los invito a que sigamos pendientes, porque en los próximos días continuaré con nuestra dinámica desde casa. Además, los invito a que permanezcan también en sus hogares, y tratar de tener la menor interacción posible con gente de fuera. Hasta la próxima.